A un congresista santandereano, hijo de maestros de escuela, le sirvió la educación para abrirse pasos en la vida. Según se lo contó a Robinson Castillo en pocas palabras. De sus padres también heredó la vocación docente. A ver, yo soy un hombre de provincia, hijo de dos maestros de escuela, muy grato con el sector de la educación en este país. ¿Mucha disciplina representante en sus primeros años escolares teniendo a dos padres como maestros? Pues sí, pienso que la gran formación del ser humano arranca en la niñez. Soy muy grato de haber sido hijo de dos educadores, maestros de escuela. ¿En alguna oportunidad de su vida ha tenido la ocasión también de ser docente, de impartir clases? Sí, fui catedrático universitario. Recién terminé y estaba estudiando Derecho. Tuve la oportunidad de ser educador y director de educación de adultos. Siempre he tenido que laborar y trabajar para formarme. Y durante tres años fui director de educación de adultos. Y durante cerca de cuatro años fui docente universitario. Es un apasionado por averiguar nuestra historia. Es como grato y es como conocer por qué somos así, por qué nuestra historia, no solo en Santander, sino en el país, se ha traducido en lo que hoy somos. Nosotros somos una nación muy joven. Tiene especial énfasis en Antonio Nariño. ¿Por qué? Por ser el hombre de las leyes. Es que todo lo que gira en torno al desarrollo de la sociedad tiene que girar en torno al capítulo de las leyes. Cree en el santo de los agricultores. San Antonio de Pangote. Hace un día me divertía mucho porque la gente no conoce mucho a San Antonio de Pangote. Pangote es un corregimiento del que es oriundo mi padre en el municipio de San Andrés, en la provincia de Garza Rovira, que tiene un santo que una vez se encontró contando la historia, arando la tierra, un campesino, y allí reposa en la iglesia de San Antonio de Pangote y ese es el santo de mi devoción. Y lo invoca a todo momento. Cuando tenemos necesidades es que nos acordamos a veces, desafortunadamente, esa es la realidad. Representante Anaya, ya para finalizar, defíname a los siguientes personajes santandereanos de forma muy puntual. José Antonio Galán. Un prócer que forjó parte de la gran historia y de la libertad de Santander. Carlos Ardila Lule. El empresario más importante que ha tenido Santander en la historia económica. El gobernador Didier Tavera. Un joven profesional con muchas capacidades y con mucho futuro en el país. Representante Freddy Anaya, congresista por Santander, muchas gracias por estar en bucas palabras. A ustedes un saludo y muchas gracias por permitirnos contar parte de lo que somos y lo que seremos en este país.